19. Vamos a hacer una entrada al funicular que nos va a llevar hasta el Pípila. ¿Nos acompañan? Vamos. 20. Vamos. 20. Vamos. 20. Vamos. José, aquí a espaldas. Este es un hijo que dejó por ahí abandonado. Nadie se quiso acercar a gobel. Bueno, vamos a continuar. El momento me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos prados me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima, a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Muy buena, muy buena.